Las modificaciones introducidas en la Ley de Cooperativas solo perjudicarán a las acciones cooperativas según Ana Riquelme, presidenta de la Federación Paraguaya de Cooperativas. Además recalcó que las entidades solidarias están al servicio de la comunidad y del sector menos favorecido. Estamos haciéndoles llegar a nuestras autoridades todos nuestros argumentos sólidos, argumentos jurídicos y doctrinarios y también al mismo tiempo estamos trabajando con todos los contactos que tenemos en la prensa como para que puedan ser con nosotros difusores de este sector que es tan importante para el desarrollo de la clase menos privilegiada del país. Acá hay una comprensión errónea. La comprensión es las cooperativas son poderosas. Las cooperativas son poderosas porque tienen miles de socios que no son los más beneficiados en este país. Solo que las cooperativas muestran realmente que uno más uno es dos y que la suma de un millón seiscientos mil cooperativistas forma un movimiento poderoso. Y eso es lo que nosotros estamos mostrándoles a nuestras cooperativas con estadísticas, mostrándoles a nuestros gobernantes con estadísticas, a nuestros representantes del pueblo, senadores, y vamos a llegar a los diputados con estadísticas y con datos ciertos de cómo desarrollamos realmente a nuestra gente más desfavorecida. Esto que se quiere hacer al cercenar el acto cooperativo en realidad golpea a la clase menos favorecida del país, aquel cooperativista que todavía no tuvo suficiente desarrollo para poder tributar. Ese es al que golpea. ¡Gracias!